hola gente como están estamos con un nuevo video para el canal y bueno esta vez estamos ya para sembrar listo para sembrar y hay dos invitados esta vez están los dos el Mati y el Seba saluden saluden bueno esta vez están los dos homobólicos esto y bueno están acá bailando se que están haciendo acá ojo a lo que hacen chicos bueno el FIA que está allá con la sembradurita el que vieron en el capítulo anterior ese ahí va corriendo el dueño el Mati el New Holland este el 13090 con la sembradurita esta la compramos nueva que va a ser para Seba y bueno yo me voy a ir en el Valtra no se va a dar un pingo ahora porque estamos enfocando para allá y para allá está todo el sol me voy a ir en el Valtra que está un poquito sucio nos lo lavaron y bueno vamos a empezar a sembrar a ver que quieren sembrar primero primero agua de soca soca trigo bueno esperen que si no prendo la sembradora va mandenle a ustedes si quieren vayan mandándole a ver 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 si 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 jajaja bueno gente me parece que vamos a ir haciendo cortes ustedes ya vieron la intro y todo eso ahí y vamos a ir haciendo cortes hasta ir avanzando un poco más el campo y bueno ahora va el primer corte y ahora cuando estemos un poco más avanzados volvemos bueno gente acá llevamos bastante ya anda el Mati por allá atrás que bueno de acá no lo alcanzo a ver pero anda por allá atrás con el FIA y la sembradorita y lo que vamos a hacer es sembrar mitad de campo en este video y la otra mitad lo vamos a sembrar en el otro video como ven ahí el Mati ahí le voy a hacer zoom el Mati corto la siembra ahí y volvió para atrás yo también la corte acá así que uh miren que está hablando el pedo ya me estoy saliendo del marcador no sé que le está pasando al marcador al marcador al marcador iba así al grabador que me estaba grabando todo lagueado si bien en el primer capítulo no se lagueaba tanto y ahora me está lagueando una banda y bueno por acá viene el SEBA que ya se viene acercando a la línea que hice yo y puedo arrancar para el otro lado y yo voy a tratar de terminar más o menos esta parte de acá así que en este capítulo lo que vamos a hacer va a ser para terminar mitad de campo y en el otro mitad ¿qué pasó Seba? mi sembrador ocupa la mitad que la tuya si la del Mati la mitad que la tuya estoy con eh una mitad de ese que la tuya ocupa esa y decidimos y decidimos y decidimos comprar otro tractor con otra sembradora por el tema de que no íbamos a terminar más y si no siempre uno iba a quedar afuera digamos como ya somos tres acá sembrando entonces lo que decidimos hacer fue comprar otro tractor con otra sembradora y para la trilla lo que vamos a hacer va a ser comprar otra máquina dos máquinas y un tractor con una monotorva el problema es que tenemos que comprar una monotorva más grande o comprar otra máquina de las claves y si no la opción es comprar una monotorva de la estara chiquita osea de las originales del juego y comprar una máquina original del juego que ustedes la van a dejar acá en los comentarios y si no la otra opción es comprar eh otra otra class y dejar esa monotorva de 9000 no se ustedes decían acá en los comentarios bueno ahora cuando cuando ya tenemos más avanzado volvemos gente vamos a cargarle semillas yo al Mati Mati esperá que te voy a cargar semillas porque me dijeron que no tenia así mira el ceba mira el ceba como me da la vuelta blu blu coca eh ceba después de repasarte todos esos gatos ñeri iba a decir después de repasarte todos esos gatos gatos pero no iba a quedar jajaja espera ahí nomás Mati que ahora te caro para algo sirve el florcito con una tolvita eh no se porque se la guía tanto cada vez que pongo cada vez que pongo no pero cada vez que pongo el grabador no el grabador me la guía si yo lo veo bien al juego pero viste en el ultimo capitulo en el tren que se la guía un monton al toque al toque la lleno boludo cargada 400 500 kilos cargada que Marco que bueno para que la la camara no se restablezca cuando se haga digamos vos no tenes que hacer eso si no me van a decir cuando todo eh eh no guardia no guardia bueno gente estamos aca y vamos a terminar vamos a ver si podemos terminar esto antes que salga de noche ya son las 7 y 29 y osea son 7 y 29 7 y 29 de la mañana claro pero vamos a tratar de que no salga de noche porque supuestamente el tiempo va tan nublado asi que se va a hacer oscuro enseguida y bueno ya llevamos bastante entre yo y el cebo hicimos todo este pedazo y bueno y el Mati hizo aquel pobre Mati lo excluimos a pobre Mati pero bueno es lo que le toca viste por ser nuevo peón es lo que le toca papi asi que bueno ahora yo termino este pedazo asi que bueno ahora yo termino este pedazo y le voy a ir a ayudar ya al cebo y al Mati que tienen vamos a ver si lo podemos terminar ahora y ya terminamos el capitulo y para el proximo capitulo hacemos la la segunda parte del campo asi que bueno un pequeño corte y ahora cuando estemos allá volvemos bueno gente acá ya estamos por terminar el campo si miro para allá no se va a ver nada porque se ve todo oscuro pero bueno el te que venia a ayudar a esta gente porque viste solas no pueden ellos son especiales no vos son especiales que tenes la sembradora jeje bueno acá terminamos de sembrar falta acomodar todos estos gatos todo esto pero lo vamos a acomodar ya para la proxima lo vamos a acomodar asi que bueno yo me vengo para acá ya y vamos a acomodar los trayectores acá vamos a tirarlos por acá se van bueno esto va a acomodar el mati no va a eh se va se va se va ok volvete centrando porque mi sembradora no va a pasar jejeje bueno pará acá tenemos el Valtra que ya casi ni se le ve el color ya está porque madre sucio y acá viene el cebo con el New con el New Holland que viene así de no se mira mira medio surco agarra nomás bueno acá viene el cebo que ya el trator se le está ensuciando un toque bueno la sembradora ya está la última la del cebo no y por allá le dejo viene el mati todavía no 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 viene todavía bueno es que viene el fierro a la caña dijo mati fierro a la caña dijo bueno vamos a llevar este forcito para allá este video va a quedar un poco corto igual que el de la segunda parte de la siembra ehm van a quedar va a quedar un poco corto asi que dice ah que ya está mati dejá de sembrar que el madre del cebo ya está bueno vamos a llevar este forcito para allá ya que estábamos de palo entonces para la próxima ya vamos a tener que mover todo el equipo para el próximo sector del campo eh bueno díganme acá en los comentarios ya saben si quieren otra class de las que tenemos que sería esta miren eh si quieren otra class de estas y con la tolvita de nueve mil que tenemos o si quieren una maquina un poquito más grande con la estara eso lo deciden ustedes así que digan acá en los comentarios si quieren otra class de esta o quieren una estara y una maquina un poquito más grande pero dejando la class eh asi trabajamos con dos maquinas y una tolvea ya que somos tres calculo que para la proxima vamos a estar los tres también asi que bueno asi que bueno a ver si están estos negros por acá a ver a ver ahí está el mati que acaba de terminar de sembrar y mati como fue tu experiencia con esta sembradora acá sembrando en este campo tan grande la verdad es una muy buena experiencia eh la estara muy buena sembradora y sembré cuatro hectáreas y media de todo lote y se debemos bastante y la verdad la andamos bien la maquina bueno gracias por ehh tu entrevista por su tiempo y bueno jejejeje a mentira gente le dimos la sembradurita mas chiquita al mati porque tiene parada de derecho de piso fijate el pistón que tiene la sembradora boludo eh ya lo gastaste boludo mirá jajajaja jajaja jajajaja ni que fuera de 14 metros eh bueno gente hasta acá el video de hoy ya para la próxima vamos a estar sembrando la otra parte que queda allá y bueno nos vemos hasta la próxima chau